¡Han de pagar! ¡Han de pagar! Los sueños si no se realizan son quimeras, o sea solamente ilusionas. Y el estar aquí me ilusiona. Y estas luces y estos carros y estas calles no son una ilusión. Siento su palimento. Siento el agua que traspasa mis zapatos. Existo y estoy aquí. ¡Han de pagar!